Nadie te prepara para vivir un mundial. Quiero hacerlo por tanta gente que no sé cómo focalizar esto para hacerlo bien. Las veteranas hemos sabido transmitir el esfuerzo que ha habido durante todos estos años anteriores, donde no había dinero, nos concentrábamos en nuestras casas. Alguien pierde a alguien. Alguien busca a alguien el resto de su vida. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora. ¿Por qué me dejasteis tan sola? Lo que necesita esta chica es un viudo con dinero. Está bien como está ahí. Tu madre quiere venderte. Serás la primera dama del pueblo. Debe haber algo más importante en la vida. Olvídate de ella mientras puedas. ¿Cómo? Su recuerdo recorre mis venas. Estoy cansada. Ya lo sé. Steven Lodem, ¿cómo está el nuevo operador? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Estamos viendo el primer draft de la escena en dos meses. ¿Está bien? Estoy sufriendo de una parada de bloques en el momento. Ahora, turn it back on. Uno. G-flat. Ay, mirá, fue un burrito. Ay, cómo me recuerda esto al portal de Belén. Llamamos demasiado la atención. ¿Y si nos quitamos cualquier cosa que nos delate a los españoles? Guillermo. Pregunta si eres cristiano. Pero un enamorado del mundo árabe. Cachimba, macaco. ¡Eh, no, no, no! ¿Agujas? No, 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 no. Que no duele. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mal, qué mal! Pues es verdad que no duele. Soy Papá Noel. Y un ratoncito, pero no te jode. ¡Huelga de elfos! ¡No! ¡Efervea! ¡Me ha puesto con un loco peligroso! Un hotel de la seguridad social, un hotel de cinco estrellas. ¿Pero cómo que no me van a dar el acta? En unos días es noche buena. Necesitaría que hicieras un recadillo para mí. Repartir los regalos a todos los niños del mundo. Cuenta con ello. ¿De verdad? Que no. Que no eres Papá Noel. Que eres un viejo que se ha dado un golpe en la cabeza y se ha quedado tonto. ¡Gosera! 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 ¡Gosera!